Que las huertas también se trabaje en las escuelas, no solamente del nivel primario, sino también del nivel secundario, y no solo escuelas de gestión pública, sino también escuelas de gestión privada. Creo que esa es una gran novedad que aporta la ley. Y las ciudades. Exacto. La ley que ya tiene su número, la ley 6, número 210, que es la ley de huertas escolares, la verdad que es un paso hacia la soberanía alimentaria, porque trabajar con los niños en el conocimiento de la huerta, en poder señalar dónde nacen los alimentos, la importancia del suelo, la importancia del agricultor misionero, que también los revaloricen, y a su vez que la huerta sea utilizado como un recurso pedagógico, donde los conocimientos adquiridos en el aula se puedan transferir en la huerta o viceversa. Eso creo que también es una gran novedad, y la verdad que a nosotros nos alegra un montón, y va a contribuir para que más familias tengan huertas en sus casas, porque el niño naturalmente va a querer transferir lo que aprende en la escuela, la huerta que hizo en la escuela, querer hacerlo en las casas, y la verdad que eso es fantástico que podamos hacer eso. Ahora, Ministra, esta ley ya se aprobó, falta que se reglamente, por supuesto, que es el momento donde se deja explicitado cómo se va a aplicar. ¿Qué es lo que estima usted que se pueda hacer en las ciudades? Porque en las ciudades, por ejemplo, en posadas que tenemos una gran cantidad de escuelas, hay muchas que no tienen espacio de tierra, patio de cemento y nada más, especialmente las escuelas más nuevas y las que están más en el centro. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo cree usted que se podría aplicar eso? Bueno, nada impide hoy poder hacer una huerta donde uno esté, donde uno viva. Nosotros hicimos una experiencia en una escuela que está ahí por la avenida Corrientes, que tampoco tenía nada de patio, nada de tierra, todo de cemento. Y construimos para esa escuela unos canteros de madera, no muy elevados, pero con unas patitas. Los técnicos fueron allí a dar una charla, bajaron todos los alumnos al patio, se sentaron en el patio de cemento y llevaron los técnicos la tierra, el abono, los plantines. Hicieron todo el ejercicio de siembra, le dejamos los canteros hasta la cosecha y después los retiramos para poder seguir utilizando en otras escuelas. Así que eso se puede hacer perfectamente. Además, he visto el trabajo de una universidad de Buenos Aires que había diseñado unas huertas como si fuesen pupitres, a esa altura, una mesa grande, dividida en dos partes. Un pedazo es una huerta y el otro pedacito es un pupitre, con rueditas. Entonces, varios alumnos trabajan allí, unos hacen el trabajo de la huerta, de mover el suelo, de sembrar, de controlar, y el de al lado va registrando. Así que me parece que hoy está todo dado para que podamos hacer las huertas en los lugares más insólitos y en los espacios súper reducidos se pueda hacer. Así que también ahí se va a apelar a la creatividad que hay y a los recursos que tenemos en la provincia. Yo creo que la Facultad de Arte, de Ingeniería de Oberá y tantos otros podrán hacer seguramente diseños innovadores para esas escuelas. Así que vamos a trabajar con todas. ¿Cuándo cree usted que puede empezar a aplicarse? ¿El año que viene ya el ciclo lectivo 2019, por ejemplo? Yo estimo que sí. Sé que tanto el Ministerio de Educación como el Consejo, que son los organismos de aplicación, están trabajando en la reglamentación. Y imagino que también la ocupación pasa por ver cómo formar a los docentes, porque también hay que capacitarlos. Yo había hablado el año pasado con la Ministra Ivona Aquino y le decía que bueno es también poder aprovechar las instancias formativas que tienen los docentes, que están establecidos en un cronograma. Si bien la temática ya viene desde el Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación de la Nación, ya está establecida la temática para esas jornadas, pero que nosotros podríamos trabajar en algunas de ellas sobre estas cuestiones de huerta, cómo capacitar a los docentes. Y lo que te quería contar también como algo muy lindo que estamos viviendo es que hoy tanto el docente como el niño y los padres están muy entusiasmados con este trabajo. Así que eso juega muy a favor y creo que en ese sentido no vamos a tener ningún tipo de inconveniente para que el año próximo podamos trabajar las huertas en toda la provincia. Ministra, veo que tiene la remera que dice soberanía alimentaria. ¿Eso es un proyecto de ley que está actualmente en estudio en la Cámara, no es cierto? Sí, al margen de ese proyecto, la soberanía alimentaria es un reto que tenemos los misioneros, si mal no recuerdo, desde el año 2003. Por ahí no con tanto énfasis o con tanta visibilización, pero sí Carlos Rovira ya por aquellos años nos había hablado de que los misioneros tenemos que lograr el autoabastecimiento, poder tener la mayor cantidad de alimentos que consumimos producidos aquí en nuestra tierra con nuestros agricultores. Después, en los años subsiguientes, a nivel internacional, se fue poniendo mucho énfasis, no solamente en soberanía alimentaria, sino también en agricultura familiar. La provincia fue tomando con mayor énfasis, con mayor decisión política, con mayores acciones políticas, fue asumiendo este reto de lograr la soberanía alimentaria, que aparece plasmado en la ley de agricultura familiar, en alguno de los objetivos, pero sí en la legislatura misionera se está trabajando ahora una propuesta del diputado Martín Sereno, que propone una ley de soberanía alimentaria local, que busca es que en los municipios de toda la provincia también hayan espacios de comercialización, una así mil ferias, pero que nosotros le llamamos mercados solidarios o mercados de la economía social, que puedan instalarse en todos los municipios y se pueda comercializar allí la producción local. ¿Esto qué va a hacer? Va a fomentar que los agricultores de cada municipio tengan más producción porque ya van a saber que van a poder vender en su propio municipio y que a su vez todos los ciudadanos puedan adquirir el hábito de consumir lo propio. Exacto. Una especie de fría franca, pero más permanente, no una vez por semana, por ejemplo. Sí, más permanente y con productores del mismo territorio, que también esto va a favorecer la planificación de la producción. Porque en un municipio pequeño uno puede pensar, bueno, ¿quién va a comprar cebollita y perejil si el municipio es rural y todo el mundo lo planta? Claro. Pero por ahí hay otros productos que no lo están plantando y sí se puede pensar en planificar con esos municipios algunas producciones particulares. ¿Esto es un proyecto por ahora? Sí, es un proyecto por ahora, que a nosotros la verdad que nos interesa mucho, hemos estado charlando con el diputado, contándole nuestros pareceres, haciendo algunos aportes importantes a ese borrador, porque seríamos, bueno, la primer provincia que tenga una ley de estas características. Y se está trabajando, puede ser también, no solamente con los que hoy ya tienen su espacio de agricultura familiar, su actividad, sino con los tareferos, Ministra. Sí, los tareferos, bueno, son, podríamos llamarle empleados rurales, de ámbitos rurales, que normalmente y de manera más frecuente se dedican a la cosecha de la yerba, a la contribución de la cosecha de la yerba. Nosotros decimos, es el último eslabón. Cuando estudiamos toda la cadena productiva de la yerba, el tarefero es para nosotros la figura central, que por ahí no aparece, pero es la figura central. Entonces, en estos momentos así tan complejos, donde el programa de Interzafra también tiene, hay algunas dudas si eso va a continuar o no, aparentemente sí continúa, pero bueno, la Nación... Pero acotado, acotado. Claro, la Nación va poniendo cada vez más exigencias, cosa de que entren menos en el paquete. Así que nosotros tenemos que encontrarle la vuelta para el momento de la no zafra, que hace un tarefero cuando no hay cosecha de yerba. Así que es un trabajo que nos debemos de hace años, y nosotros hemos comenzado a trabajar con municipios de 2 de Mayo, colaboramos algo en Campoviera, en Aristoblo del Valle y en Oberá, algunas experiencias. En 2 de Mayo hay un trabajo de una huerta comunitaria, que se va a inaugurar en brevedad, y en Oberá hemos comenzado con un ciclo de capacitaciones sobre huertas. Hay mucho interés de los tareferos de producir, muchos de hecho lo saben, son de ámbitos rurales, saben hacer huertas, pero es ir agregando algún otro conocimiento, algunas otras prácticas, y a su vez ofrecerles otro tipo de capacitaciones. Lo que observamos en ese universo de familias es que hay mucho interés por aprender. Entonces de repente hay un sector de tareferos que puede aprender a hacer los plantines, otro puede aprender a hacer los abonos, el grupo de mujeres puede pensar en la comercialización de esos productos, y vamos generando ahí un circuito de capacitaciones muy interesante, porque también podemos llegar a trabajar todo lo que es la nutrición, la alimentación, qué comemos, cómo cocinamos, etcétera, etcétera. Aparece también la necesidad de las mujeres de aprender a hacer algo de costura, de bordados, así que van apareciendo muchas demandas, y para nosotros es muy importante, porque nos va a ir permitiendo encontrar, encontrarle la vuelta a esto que te decía, de qué hacemos en los momentos en que no hay cosecha de yerba. Y nosotros creemos que hay muchas otras cosas para hacer y que también le van a generar empleo a tantas familias tareferas. Ministra, ya se alargó la nota, pero en otra oportunidad vamos a conversar, si le parece, sobre lo que está pasando con Agricultura Familiar de Nación, que ha despedido muchos técnicos, y la consulta es si Agricultura Familiar de la provincia estaba en condiciones de hacerse cargo. Sé que ustedes están en un proyecto de capacitar más bien a personal de los municipios como para que cubran esa cuestión, pero si le parece lo comentamos en otro momento. Sí, sí, con mucho gusto. Para que los agricultores familiares no se sientan abandonados, digamos. No, obviamente, pero está bueno, por ahí en la pregunta que hiciste, que más allá del despido, de los despidos en sí, creo que tenemos que hablar de políticas que son distintas. Misiones adoptó como modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental a la agricultura familiar, cosa que evidentemente la Nación no. Y ahí vienen los cambios, las modificaciones, pero que nosotros vamos a sostener esta bandera en alto y vamos a continuar acompañando y asistiendo a los agricultores familiares de la provincia.